No creo que los servidores estén caídos porque es que yo... Es que yo me voy ahora en un rato, o sea... ¿Cómo grabo yo el vídeo de hoy? O sea que si yo me voy... Es que si yo hago un... ¿Qué hago? Rotope ese sitio, yo no puedo... O sea, yo no tenía planeado... Yo que sé que esto se me pasa... Bueno, se pasa siempre, pero bueno... Pero nada, hago este vídeo por... Me habláis un poco y me consoláis... Porque este vídeo es una mierda... Como todos los que suelo hacer normalmente...